Presentación de resultados de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de acciones afirmativas. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en cumplimiento de sus atribuciones legales y en cumplimiento a la sentencia SXJRC 28-2023 de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desarrolló la consulta indígena y afromexicana en 19 subsedes distribuidas en ocho foros regionales en el estado de Oaxaca, del 3 al 14 de febrero del presente año. La consulta se desarrolló en las siguientes sedes regionales, Papaloapan, Valles Centrales, Itzmo, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada, Mixteca y Costa. De acuerdo al número de participantes de autoridades comunitarias y municipales, en las 19 subsedes distribuidas en ocho foros regionales, las lenguas que tuvieron mayor presencia fueron 50% hablantes de la lengua zapoteca, 34% hablantes de la lengua mixteca y 8.2% de la lengua mazateca. Participaron un total de 425 autoridades indígenas de las cuales 147 fueron mujeres y 278 hombres. Participaron un total de 31 autoridades afromexicanas de las cuales 10 fueron mujeres y 21 hombres. Al corte del 15 de febrero, 121 autoridades entregaron cuadernillos de opinión. De acuerdo con los artículos 54, 55 y 68 de la ley de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Oaxaca, luego de la conclusión de la etapa consultiva, debe iniciar la etapa de seguimiento o verificación del proceso de consulta, cuyo objeto es verificar que los acuerdos suscritos en la etapa consultiva se cumplen en tiempo y forma, por lo que durante la etapa consultiva, las comunidades nombraron a hombres y mujeres que formarán parte del órgano de seguimiento. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.